Lo que quiero decir es que el negocio del tabaco se nos ha quedado pequeño, carallo. Necesitamos traficar con otra cosa, algo que nos deje mejores beneficios. Sito, yo no pienso traficar con droga, ¿eh? ¿Qué drogas? Estamos hablando de algo que tenga demanda de verdad. Pero entonces, ¿con qué traficamos? Con máster universitarios. Pero ¿y quién nos trae material, carallo? Pablo. Pablo Escobar. Periáñez. Rector de una universidad privada. Está todo controlado. Por cierto, hoy es la primera descarga. ¿Cuántos hombres mandamos a la RIA para hacer la descarga, carallo? ¿Pero qué RIA dices? Estamos hablando de descargas en PDF. Lo tengo todo en el ordenador. Quiero a tus hombres ya mismo por un bolquete de tóner. Tenemos que imprimir al menos dos mil máster. Tenemos que causar muy buena impresión. ¿Pero y qué quieres, tinta desechable o la cortamos? ¿Qué mierda pregunta es esa? Si te mete un tortazo, vamos a morir los dos. Tú de la torta y yo de la onda expansiva. El plan es sencillo. Una vez imprimamos los máster, haremos fardos y los distribuiremos por sitios clave. Bares cercanos al Congreso y restaurantes próximos a sedes de partidos. Y es entonces cuando empezaremos a obtener beneficios. Muchos beneficios. Pues va a funcionar el negocio del rapaz, carallo. ¿Y por qué? Porque son másters de primera presión en frío, Jiblan Capicual y Enriqueña. Esa mierda que venden por ahí cortados con párrafos de Wikipedia. Sabía que tarde o temprano pasaría. Es la Asociación de Madres contra los Máster. Se viene. Sito, se están sumando en masa. Como te digo una cosa, te digo la otra. Pero hay que echarlo, ¿verdad? Sí. No tan deprisa, mi ñanco. Queremos los máster. ¿De qué clan sois? Del clan de los Juan Charlines. Operamos en la Universidad JRC. ¿Sos sicarias? No. Somos los rectores. Con esto de los máster no damos abasto. Que vemos más. Tranquilo, podemos arreglarlo seguro. ¿Cuántos máster necesitáis? Ves, chico, tampoco ahora vamos a cargar y cargar. Este que unos cuantos, este también que otros cuantos. Yo también tengo yo mis pedidos de gente que me ha pedido. Yo no voy a discutir ahora por esto ahora. ¿Con cuántos te lleva? Yo qué sé. Porque sé que estamos negociando lo de los máster. Si no juraría que se los han llevado.